Hola, muy buenas tardes, una de la tarde con cuatro minutos. Iniciando esta semana, ustedes saben que nos gusta estar siempre con muy buena actitud, con muchas ganas de estar al pendiente de todo lo que sucede en cada rincón, cada esquinita de nuestra empresa, de nuestro proyecto. Siempre estar al pendiente y nosotros somos sus acompañantes. Siempre estamos pensando en ofrecerles información que les sea de utilidad y que nos abre esa visión como emprendedores, como personas que tenemos la inquietud de llegar a lo más lejos posible con mucho éxito dentro de nuestra empresa. Pero también ustedes saben que hemos conocido historias, digo, esto lo saco a relucir aquí al programa porque nos va a dar mucho motivo para el tema el día de hoy. Hemos tenido en nuestros miércoles historias de mujeres de éxito. Hay historias de todo tipo, de todas las edades han venido, pero hubo una que yo cada vez que puedo la pongo como ejemplo, aparte que nos sirva como motivación, que no hay edad para emprender, no hay una edad determinada para que nosotros podamos a lo mejor decir, no, esta edad que tengo ya no tiene caso, pero por supuesto que no. Hubo una persona que recuerdo ya hace muchos meses que nos acompañó y que yo siempre la tengo en la memoria y para mí en lo personal y por eso cada vez que puedo lo comparto, que es una persona que llegó un momento en que se dio cuenta frente al espejo que no tenía un proyecto de vida. La señora estaba cercana ya a los 70 años, decía, es que yo ya no sé ni quién soy ni a dónde voy. Bueno, pues ya se enfoca a hacer su proyecto de vida y a través de este salió a relucir, bueno, pues ya que tenía un talento ella para poner su negocio, ¿no? Entonces ya creó su proyecto, puso su negocio y a esa edad empezó a emprender y pues mucha gente en su condición dijera, no, pues yo ya no tiene caso, ¿no? Ya es muy grande, ya no estoy para eso, pero por supuesto que no. Y eso se llama actitud, ganas de vivir y por supuesto, pues también nosotros queremos poner un granito de arena y pongo esta historia como ejemplo para iniciar este programa porque nos da pie al tema el día de hoy. Hoy vamos a conocer que tenemos muchos motivos para emprender en la tercera edad. Queremos dedicar este programa a los abuelos. Sabemos que el pasado viernes fue el día, fue el día de los abuelos y bueno, pues también Emprende Mujer se suma a esto. Por cuestiones de agenda, de todos los temas que nos han solicitado, bueno, pues hemos estado acomodando y el día de hoy quisimos hacer un campito precisamente porque queremos mucho a todas estas personas de la tercera edad en múltiples condiciones de vida que se encuentran, pero queremos también dar esta motivación para que ellos sepan que también pueden hacerlo emprender y no importa la edad. Habrá quien tiene la fortuna de descubrir su talento a los 13 años, desde pequeños, en el camino, pero quien descubre sus verdaderos talentos, aunque sea en esta etapa, de verdad es valiosísimo y qué mejor. Y yo creo que se disfruta mucho más por toda la experiencia adquirida, vamos, en diferentes vivencias que hayan tenido a lo largo de su vida, pero hoy que ya a esta edad, a la tercera edad, puedan emprender, bueno, pues qué delicia y este programa es para ustedes, esperando que se queden con nosotros y que, bueno, y si no están en esa etapa y conocen a alguien, bueno, pues tengan esa información para motivarlos y que lo hagan. Así es que este es el tema del día de hoy, saludo al equipo que hace posible este programa, saludo a César, a Jessy y Arturo, que forman parte de esta, son pilares importantes en este programa. Yo soy Claudia Arias y te estaremos acompañando. Y bueno, quise presentar de una vez al equipo porque le quiero dar la bienvenida a nuestra colaboradora el día de hoy, que nos trae este tema que a mí me encanta, me encanta que nos lo vaya a compartir. Y es un gusto que vengas aquí a cabina, Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Claudia. Estoy emocionadísima por la excelente introducción que has hecho del programa. Realmente muy motivadora y podríamos decir que estás dando como esa introducción necesaria sobre los temas que vamos a tratar del emprendimiento en las personas de la tercera edad. Yo creo que muy motivador, las palabras que has mencionado, Claudia, para todas las personas, efectivamente no hay edad para emprender en cualquier momento, mientras haya vida. Nosotros no solamente es la ilusión, sino tenemos la obligación de dar nuestro mayor potencial en ese grupo social al que nosotros pertenecemos. Sí, y a cualquier edad se puede. Y ya, bueno, esta etapa es una etapa clave por la experiencia adquirida en cualquier área en que se hayan desenvuelto. Pero también por eso lo quise tratar, lo quise poner aquí en la mesa, porque es un ejemplo. Y es verdad, cada vez que puedo, lo comento, porque gracias a ello podemos darnos cuenta de que no hay tiempo. Y siempre que nos podemos perder en el camino, y es válido por todas las actividades con las que nos vemos inmiscuidos en la cotidianidad. Pero, bueno, pues vamos empezando con esto. ¿Por qué debemos? ¿Cuáles serían los principales motivos, Silvia, que nosotros podemos tener? Y lo reitero, lo podemos aplicar en la tercera edad, pero puede ser también en actualmente. ¿Cuál sería el principal, alguno de los principales motivos para emprender en esta etapa? Bueno, pues mira, Claudia, yo quiero comentarte y comentarle al auditorio. Nosotros hemos tenido experiencia en talleres que hemos impartido y en los que no han sido exclusivos para personas, adultos mayores. Sin embargo, se han incluido estas personas. Y que de repente, pues uno los ve con mucho entusiasmo. En otros momentos también llegan personas recién jubiladas y que quieren encontrar ese sentido de la vida. Que no quieren terminar con su vida productiva. Sabemos que, pues aquí en México, en nuestro país, pues ya vamos para una sociedad en donde la mayor parte de la población van a ser adultos mayores. Y que entonces nosotros tenemos que irnos preparando, ¿no? Tenemos que ir preparando. Efectivamente, tú decías en muchos momentos, nos perdemos en la vida, nos vamos perdiendo. Quienes son casadas o casados, pues se pierden en la atención de la familia, en la atención de los hijos. Quienes no son casados o casadas, sin embargo, que han dedicado su vida al trabajo en una empresa, pues se han entregado al 100% en esa empresa y cuando les llegue el momento de la jubilación, no saben realmente qué es lo que van a hacer. Y bueno, pues el primer motivo que tenemos para que las personas de la tercera edad, los adultos mayores, se sientan entusiasmados para emprender, pues es que todavía una persona jubilada todavía tiene una vida productiva muy amplia. Las estadísticas nos hablan, por ejemplo, si nos jubilamos a los 60 años, que las mujeres vivirán aproximadamente más 21 años más. Es decir, el promedio de vida de las mujeres son entre 80 a 81 años, ¿no? Entonces, me jubilo a los 60 años, tengo 20 años más para poder entonces empezar a trabajar por el sueño que yo he tenido. En el caso de los hombres, pues la calidad o el tiempo de vida, el promedio de vida son 10 años más. Un hombre se estará jubilando a los 65 años. Bueno, todavía tiene entre 10 y 15 años más para poder tener esa vida productiva. Entonces, el primer motivo es reconocer que una persona no termina su vida productiva cuando se jubila, sino que entra precisamente en esa experiencia de poder retomar cuáles son esas metas, cuáles son esos sueños que no ha podido o que no pudo lograr, que no pudo realizar, por tener obligaciones con la familia, por tener obligaciones económicas que cumplir. Sin embargo, pues a esta edad ya esas obligaciones ya van desapareciendo. Y precisamente, tú mencionabas el segundo motivo, es la experiencia con la que se cuenta una persona de la tercera edad. Y bueno, todo esto en muchos momentos cuando una persona se jubila, viene precisamente ese movimiento de piso, porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer si yo he dedicado tanto tiempo a esto. Y siento que cuando ya me dan la despedida en la empresa por la jubilación, entonces ahí se acabaron mis sueños, se acabaron mis ilusiones. Y bueno, y otro aspecto también que cuenta mucho, pues es que tenemos, por ejemplo, que en el campo laboral generalmente las contrataciones se hacen a personas jóvenes. En muchos momentos, pues máximo 35 años y ya estamos hablando de que, híjole, te voy a dar la oportunidad. Sin embargo, actualmente las empresas se han dado cuenta que el contratar a personas jóvenes muchas veces hace retroceder los avances que ha tenido la empresa, porque un joven apenas está visualizando todas esas alternativas que tiene para crecer. Exacto. Y hasta aquí vamos a ponerle pausa a este tema que estamos conociendo, vamos ya en los primeros motivos para emprender en la tercera edad. Y muchas gracias por su participación. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Sus comentarios también pueden hacerlos llegar para retroalimentar este programa. También tengo un WhatsApp, 33, 38, 22, 32, 08. Volvemos. Una de la tarde con 19 minutos. Otra reflexión en cuanto al tema del día de hoy, de los motivos para emprender. Lo enfocamos en la tercera edad, pero nos puede servir de experiencia para también saber que el momento es hoy. Yo también platicando en alguna ocasión con una mujer, ahora ya emprendedora, pero que duró 20 años trabajando en una compañía. Decía ella, la compañía para mí era mi familia, pero después de un evento que sucedió y que ya, bueno, tuvo que de la noche a la mañana dejar de laborar y de colaborar con esa empresa muy grande. Decía, bueno, pues yo ahí, en ese momento me di cuenta cuando de la noche a la mañana tuve que salir, por circunstancias las que hayan sido. Dice, yo me di cuenta que yo para, para mí la empresa era mi familia y yo para la empresa fui un número. Entonces fue, fue un, un vuelco que dio la vida en ese momento para esta persona y que pues tuvo la necesidad de empezar a emprender. Y no esperemos a que sea en esos momentos cuando tengamos esa necesidad, sino podemos buscar los motivos. Podemos, ahorita estamos dando a conocer motivos para emprender o si no es que es tenerlos presentes en la mente para poder tomar una acción y hacer algo por nosotros mismos. Y en este caso, bueno, pues podemos hasta descubrirnos a nivel personal de todas nuestras capacidades, nuestros talentos y podemos seguir explorando. Pero esto lo estamos conociendo con Silvia Chávez Castillo de Proyecto Realiza, que nos está acompañando. Ya vimos, ella nos, nos compartía uno de los, de los motivos importantes que, que podemos es tener presente, es reconocer que una persona no termina su vida productiva cuando se jubila. Si no nos daba estadísticas y bueno, pues es cuando es un muy buen momento por la experiencia adquirida y porque todavía hay muchas fuerzas físicas para hacer las cosas. 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83. Compártanos su experiencia. Si ustedes se encuentran en esta etapa, bueno, pueden, pueden enriquecer más este tema o si no, pueden enviarnos un mensaje por WhatsApp al 33, 38, 22, 32, 08. También otra, este, bueno, otro, haciendo resumen, el segundo también motivo que puede ser es a través de la experiencia adquirida y continuamos con la lista. Sí, cómo no. Algo muy importante que mencionabas, Claudia, que no quiero dejarlo pasar es precisamente, pues si ya alguien que nos está escuchando ya está en esta etapa de, de la tercera edad, pues que tome en cuenta esto. Y quienes todavía no estén en esta etapa, pues necesitamos adelantarnos a los tiempos y necesitamos ser preventivos. Necesitamos empezar a pensar en nuestros planes futuros que vamos a hacer más tarde, ¿no? Pero hablando de la tercera edad, el tercer motivo es, generalmente un adulto mayor, pues tiene mayor disponibilidad de tiempo. Ya se redujeron los compromisos familiares, ya no hay esa responsabilidad para la atención de los hijos. Este, si se es jubilado, pues ya no hay un horario de trabajo que se tenga que cumplir, sino que hay mucho más tiempo disponible. Y ese tiempo disponible nos puede servir para desarrollar esa creatividad. Nos puede servir para observar cuáles son las necesidades que están a nuestro alrededor, que están en nuestro entorno, en donde nosotros nos desenvolvemos, para analizar qué es lo que la gente necesita y de qué manera, de acuerdo a mi propia experiencia, es que yo puedo satisfacer esas necesidades que tienen las personas. Entonces, también otro aspecto es que los adultos mayores tienen una mayor capacidad de memoria prospectiva. Esto quiere decir, tienen mayor capacidad para hacer planes. Por esa propia experiencia, sobre todo, si estuvieron trabajando en una empresa o si de hecho fueron independientes, pues tienen esa capacidad para poder desarrollar esos planes, generar nuevas ideas, organizar su tiempo. Entonces, precisamente este tiempo, precisamente este tiempo que en muchas ocasiones nos sentimos que nos sobra, pero no hay tiempo que nos sobre. Hay una persona que muy cercana a nosotros que se ha acercado mucho a Proyecto Realiza y nos dice, ustedes llámenme, yo nada más me levanto y estoy libre, porque pues ya él está jubilado y entonces, bueno, pues aprovechar este tiempo lo más que se pueda. Otro de los aspectos que nos pueden servir como motivo para este emprendimiento, pues es encontrar esta oportunidad para realizar los sueños que nosotros fuimos posponiendo por cuestiones económicas, porque no podíamos dejar nuestro trabajo, porque teníamos que atender a la familia, porque teníamos otros compromisos. Es el momento de empezar precisamente a trabajar por los propios sueños, por los propios ideales. Esas aspiraciones que en algún momento, pues las fuimos retrasando, pues hoy tienes la oportunidad de hacerlo, ¿no? Y también otro aspecto es que un adulto mayor tiene en este momento, con este tiempo libre, pues tiene en este momento la oportunidad de aprender más. Tiene en este momento la oportunidad de descubrir cuáles son estas habilidades, cuáles son estas capacidades, cuáles son estos gustos que tiene para realizar lo que quiere. Porque cuando trabajamos para una empresa, pues a veces haremos lo que nos gusta y a veces tendremos que hacer lo que no nos gusta. Y a lo mejor nos jubilamos haciendo lo que no nos gustaba, pero porque no teníamos otra alternativa. Y en este momento es el momento de retomarte como persona, de valorarte y encontrar esas fortalezas, esas habilidades que hay en ti, para que puedas entonces ponerlas al servicio de los demás, ¿no? Esto es algo muy importante, Claudia, que nosotros tenemos que descubrir y que tenemos que determinar. Si nosotros tenemos experiencia laboral, si no tenemos experiencia laboral como adultos mayores, si a lo mejor vivimos para una familia, si a lo mejor vivimos en un autoempleo que de repente no fue lo suficientemente satisfactorio, pues hoy es el momento, ¿no? No pensemos quién nos puede dar trabajo, pensemos más bien qué podemos hacer nosotros para poder alcanzar nuestras metas, nuestros ideales. Y hablo de metas personales, de metas familiares, de metas económicas. Todo esto existe en la capacidad para hacerlo. Mientras tengamos vida, tenemos la obligación de entregar a los demás todo ese potencial que somos. Excelentes motivos que tenemos para emprender. Podemos cumplir todos, podemos cumplir más del 60, 70% de esta lista de motivos que nos preparaste para emprender en la tercera edad. Una vez que ya reconocemos estos motivos, que estamos, los aceptamos, nos da esa energía, esos motivos que dice, bueno, sí es cierto. Y yo puedo hacerlo, tengo tiempo, tengo experiencia, tengo disponibilidad, quiero aprender más, no quiero dejar de crecer profesionalmente. Bueno, ¿cómo podemos iniciar ese proceso? Pues este proceso se inicia, Claudia, cuando nosotros necesitamos hacernos algunas preguntas. La primera de estas preguntas es, ¿qué es lo que sé hacer? ¿Y qué sé hacer bien? Si estuve trabajando para alguna empresa, pues, ¿cuáles fueron esas habilidades? ¿Cuáles fueron esos conocimientos que fui adquiriendo y que fui desarrollando para poder hacerlo de una manera de calidad? Y si no estuve trabajando para una empresa, si me recluí o estuve solamente trabajando para mi propia familia, y hoy me doy cuenta que quiero resurgir como persona, pues, ¿qué sé hacer bien? En esa experiencia, ¿no? En esa experiencia, en la casa, en el hogar, sabemos que un ama de casa, pues, tiene que desarrollar 21,000 habilidades, porque, pues, todo se requiere de ella, lo que es la cocina, lo que son los primeros auxilios, lo que son las cuestiones de seguridad, lo que es la creatividad para con los hijos, todas esas cuestiones, nosotros necesitamos identificarlas. Entonces, primero de esto es, ¿qué sé hacer bien? Y después, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que realmente me gusta hacer? ¿Qué es lo que disfruto? ¿Qué es lo que gozo? ¿Qué es lo que me apasiona hacer? ¿En dónde, en lo que hago dentro de mis actividades rutinarias, en cuál de ellas es en donde dejo mi corazón? Aquí vamos con estas dos preguntas. Al regreso de la pausa nos volvemos a hacer, nos hacemos más preguntas para nosotros saber cómo podemos iniciar este proceso de entender una vez que ya tenemos estas razones suficientes para hacerlo. Así es que vamos a un corte, es breve, no le cambies, tú escuchas Radio Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Vamos a un corte, volvemos. Una de la tarde con 34 minutos, estamos de regreso, tú escuchas Emprende Mujer el día de hoy hablando de los motivos para emprender en la tercera edad. Pero antes, tenemos esta sección que, bueno, pues hemos recibido buenos comentarios, esperemos que quien no le ha tocado conocerla, que sí le sea del agrado. Hemos estado dándonos a la tarea de estas recomendaciones que nos dan en voz de los expertos que vienen aquí al programa de colaboradores. Retomar estos consejos que en su momento los dieron, en este caso, vamos a escuchar a Carlos Farías, el de la empresa Zoom Marketing Digital, que nos habla de tecnología, de estos, nos da un consejo para el uso de redes sociales en nuestra empresa. Escuchemos. Escucha la siguiente recomendación en voz de los expertos. Carlos Farías de Zoom Marketing Digital. Es decidir en qué redes sociales tengo que estar. Y esto suena así como muy fácil, pero la gente se superhace bolitas con el asunto. No tengo que estar en todas seguramente, pero probablemente me faltan algunas donde sí deba estar. Entonces, ¿con qué características debo decidir el tipo de redes sociales a tomar? Por supuesto, la primera es el tipo de empresa. O sea, no es lo mismo si soy un despacho de abogados que si tengo una tienda de mermeladas artesanales o estoy vendiendo un producto de multinivel. Entonces, el primer factor para decidir es el tipo de empresa. El segundo es el tipo de producto o de servicio. O sea, hay algunos que son B2B, o sea, business to business, que yo soy un negocio que le vendo a otro negocio, soy un mayorista o le doy servicio a otro negocio, o si soy un B2C, un negocio que le vende al cliente final. Entonces, si yo soy una persona que busca distribuidores, voy a tener que estar en ciertas redes sociales. Si soy una empresa que quiere venderle al cliente final, tengo que estar en otras redes sociales. Entonces, es muy importante tener claro el tipo de producto o servicio. El otro es el objetivo que yo voy a tener en las redes sociales. Y esto es bien importante. Mucha gente entiende que si abre una cuenta de Facebook, va a vender por Facebook. O que abre un Twitter y entonces la gente me va a empezar a preguntar por Twitter por mi producto. Y eso no funciona así. Si mi objetivo es vender, voy a tener que usar ciertas redes sociales para cumplir objetivos comerciales. Y entonces tengo que estar en alguna. Pero no es un uno a uno. No es que yo abra una cuenta y entonces vendo. O no es que tenga 10 mil seguidores y entonces vendo tantos productos. Se usan de cierta manera, pero no son una plataforma comercial directa. El otro elemento donde tengo que pensar es el proceso de interacción con mis clientes. ¿Hay alguna gente que necesita atender al cliente? Si te fijas, por ejemplo, en una empresa de servicio donde yo por Twitter le pregunto, oye, está fallando mi internet. Entonces, va a haber ciertas redes sociales donde voy a poder dar soporte técnico, donde voy a poder estar atendiendo consultas de producto. O incluso me ha tocado algunos clientes míos que tienen venta y les dicen, oye, ¿tienes este producto? O lo tienes en stock. Y entonces eso funciona muy bien para atender a la gente. Te pongo algunos ejemplos. Si yo tuviera, por ejemplo, un despacho de abogados, estaría en Facebook, en Twitter, en Google Plus y en LinkedIn. ¿Por qué? Bueno, Facebook y Twitter son como un poco de cajón donde son muy voluminosas. LinkedIn es una red social muy profesional. Entonces, donde voy a poder llegar a profesionistas de manera directa. Y el Google Plus me ayuda con Google. Me ayuda para que Google me encuentre de manera más sencilla. Una de la tarde con 39 minutos. Esperemos que te haya gustado, que tomes nota de estos consejos para uso de redes sociales que nos dejó Carlos Farías, que lo escuchamos en una de sus intervenciones, de sus colaboraciones y que me ha parecido importante que lo estemos recordando y por eso sacamos estos extractos. Y no nada más con él, con varios colaboradores que hemos tenido aquí en este programa que, bueno, nos dan la pauta, pues, para nosotros recordar estos consejos y pues hay que tenerlos. Por eso es esta sección, recomendación en voz de los expertos que de verdad esperemos que sea de tu agrado y sobre todo de utilidad, no nada más del agrado, de utilidad, que lo podamos aplicar a nuestro proyecto. Nosotros continuamos con el tema el día de hoy. Estamos hablando de los motivos para emprender en la tercera edad con la colaboración de ya una gran amiga del programa, Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza, que nos, bueno, de una forma tan sencilla podemos nosotros entender la trascendencia de estas situaciones. Y, bueno, estábamos, antes de irnos al corte, tomamos, yo comentaba, yo preguntaba, ¿cómo iniciar en este proceso para emprender? Y ella, bueno, pues, iniciando con estas dos preguntas que ahorita nos va a hacer, nos va a hacer saber otras preguntas que también debemos de considerar. La primera es, ¿qué es, que nosotros podemos hacer esta autoreflexión de qué es lo que sé hacer y qué sé hacer bien? Y la segunda pregunta, ¿qué es lo que realmente me gusta hacer? Que por ahí podíamos empezar. Y de ahí, bueno, pasamos a la tercera pregunta. Bueno, la tercera pregunta es, ¿cuál es el hobby que yo tengo que me pueda ayudar para lograr vender un producto determinado? Generalmente, el cuello de botella en las empresas, pues, son las ventas. Yo sé hacer muy bien y me gusta mucho tejer y a la gente le gusta mucho lo que hago, sin embargo, en el momento de presentar mi producto, ahí me trabo. Pero cuando yo lo veo como un hobby, cuando lo veo como algo que verdaderamente me apasiona, pues, entonces, se facilita más esto, ¿no? Y es importante que yo pueda descubrir como hobby qué es lo que me gusta hacer para que tenga la facilidad de poderlo presentar al público, a mis posibles clientes. La cuarta pregunta es, ¿de acuerdo a lo que yo observo en el medio ambiente en el que me desenvuelvo, cuáles son las necesidades que se tienen y de qué manera puedo yo satisfacer estas necesidades que están en ese medio ambiente en el que me estoy desenvolviendo, ¿no? Ese sería como el primer paso, hacernos algunas preguntas. El segundo paso de cómo iniciar este proceso emprendedor es despertar hábitos que nosotros tenemos dormidos, que sí existen, pero que precisamente estamos hablando sobre todo de los adultos mayores que en muchos momentos que trabajaron para una empresa o para su propia familia, pues, fueron quedándose con ciertos hábitos que no fueron desarrollando, pero que sin embargo los tienen y que los tienen que identificar. Entonces, ¿cuáles son estos hábitos que yo tengo dormidos y que necesito para mi proceso emprendedor? Por ejemplo, cómo identificar esas fortalezas personales, esa capacidad de riesgo que puedo tener, esa capacidad de relacionarme con las otras personas, esas cualidades, esas aptitudes que me van a ayudar a realizar mi negocio de la mejor manera. Otro hábito que pudiéramos, a lo mejor no está dormido, a lo mejor por ahí está, el hábito de la perseverancia, ser perseverantes. Híjole, nosotros sabemos, si se emprende de joven, de adulto, de adulto mayor, el emprender no es una actividad fácil, es todo un proyecto de vida y como proyecto de vida vamos a tener de repente resbalones, vamos a tener caídas, pero sin embargo es perseverar. Y es perseverar con una organización, con una planeación, reconociendo realmente cuáles son aquellos aspectos que son necesarios para que nosotros podamos hacer que nuestro proyecto pueda florecer. Entonces, es ser perseverantes, no nos cansemos. Y sobre todo, pensando en una persona de la tercera edad, a lo mejor que va a querer que su negocio pegue de la noche a la mañana y que si no sucedió así, pues entonces se va a desilusionar y va a decir, no, pues si yo ya sabía que esto no era para mí. No son así las cosas. Es, si el negocio no está funcionando, entonces es analizar qué he estado dejando de hacer o qué no he hecho para que el negocio pueda florecer. Vamos a esta, en esta reflexión, vamos a darles unos minutos para que contemplen y aterricen esta información que nos está compartiendo Silvia y al regreso a la pausa continuamos con más y también vamos a ofrecer sugerencias para que ustedes puedan emprender y tengan estos motivos para emprender en la tercera edad. Vamos a un corte, tú escuchas, Emprende Mujer a través de Radio Mujer, así es que vamos a un corte, no le cambies. Retroalimentando siempre este programa, pensando en lo mejor para ustedes, por eso es que estamos aquí el día de reunidos con Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza, es una mujer muy visionaria y que por eso forma parte del equipo de Emprende Mujer de colaboradores porque siempre ha tenido, bueno, aparte de la confianza en el programa y nosotros nos encanta la preparación que tiene y siempre que ofrece la información que al ratito también ya me están pidiendo sus datos, con gusto los vamos a dar al ratito y ya nos diga qué tipo de servicio podemos encontrar en Proyecto Realiza, esto en un ratito más para que estén al pendiente. Nosotros estamos hablando el día de hoy con ella de motivos para emprender en la tercera edad y antes de continuar quiero agradecer mucho, bueno, aparte de parte de todo Radio Mujer, a todas las personas que mandaron su video para participar en la promoción de aniversario Renueva tu Imagen con Radio Mujer, las ganadoras que se llevaron el paquete integral de belleza son Laura Alonso, Mónica Majo y Elizabeth Chávez. Muchas felicidades a ellas y para las demás personas que participaron mandando su video en agradecimiento se llevan una cosmetiquera de regalo con productos para el cuidado del rostro y pueden consultar la lista de participantes y más detalles de cuándo pueden pasar por su obsequio en nuestro portal www.radiomujer.com.mx Entonces, bueno, les comentaba, nosotros estamos hablando de este tema y bueno, vamos, estábamos viendo estas, cómo podemos empezar este proceso para emprender, ya nos daba unos puntos Silvia y me gustaría que continuaras. Bueno, decíamos nada más resumiendo, primero es hacernos algunas preguntas, el segundo paso es despertar nuestros hábitos dormidos que dentro de esto decíamos es el reconocer cuáles son las fortalezas personales que tenemos, ser perseverantes en la idea de negocio, en el sueño que nosotros queremos alcanzar y otra de ellas es la flexibilidad. Es muy importante que nosotros desarrollamos el hábito de la flexibilidad porque en muchos momentos el negocio quizás no va a surgir tal cual como nosotros lo habíamos planeado, como nosotros lo soñamos y sin embargo, pues va a ser importante que nosotros estemos dispuestos y que estemos comprometidos con este cambio que va a necesitar nuestro negocio. Esos serían algunos aspectos y ahora, Claudia, si me lo permites, me gustaría pasar a algunas ideas que pueden desarrollar estas personas que nos están escuchando. Bueno, la primera de ellas es cursos de manualidades. Sabemos que se han desarrollado en muchos momentos pues las habilidades para el tejido, para la costura, para las artesanías. Entonces, pues ofrecer, ofrecer en un espacio que se tenga ahí en la casa, ya sea para personas adultas o quizás para niños en las tardes donde las mamás no tienen en dónde dejar a sus niños, pues ofrecerles esa manualidad que la persona tiene la facilidad de realizar. Otro negocio y todos estos que estoy mencionando pues no requieren de una gran inversión que se tenga que hacer. Otro negocio que se puede llevar a cabo es la envoltura de regalos que también lo puedes hacer ahí desde tu casa. Pones un letrero en donde se dice aquí se envuelven regalos. Obviamente para esto se necesita tener muy desarrollada la cuestión de la creatividad, de la innovación, que las personas se den cuenta que tú estás ofreciendo algo diferente a lo que ofrece el mercado que ya existe, tener un surtido variado de papeles, de moños, etcétera. Otro aspecto u otra sugerencia que podemos tener es dedicarnos a la cuestión de la consultoría, sobre todo cuando se ha tenido una experiencia laboral, cuando los conocimientos en una área determinada pues se han enriquecido en la empresa en donde nosotros trabajamos, pues entonces dar consultorías independientes, ya sea para empresas grandes, pequeñas o medianas, o a lo mejor consultoría personalizada en cuestiones de familiares, por ejemplo. Con esa experiencia que se tiene, pues se puede realizar y esto también se puede hacer en un espacio de la casa y se puede cobrar ya sea por horas o si se está trabajando para alguna empresa de manera independiente, pues ya una mensualidad. Otra idea es el cuidado de mascotas o de niños. Sabemos que en nuestra sociedad cada vez las mascotas van adquiriendo un lugar importante dentro de la familia y que hay familias que todas se van de vacaciones y no tienen en donde dejar a la mascota, pues si te gustan a ti las mascotas, pues también las puedes cuidar, ya sea en la misma casa de la persona o llevarla a tu casa si es que tienes espacio, o también el cuidado de los niños. Pues qué mejor, ¿verdad?, que el niño se sienta con ese abuelito o esa abuelita que lo quiere, que lo consiente y que le va a enriquecer con esa espiritualidad, con esa experiencia y con ese cariño. Pues esos son, Claudia, algunos de los consejos que podemos dar para emprender en la tercera edad. Claro, y son algunas ideas y que también a lo mejor a ustedes se les ocurren 20 mil más y que qué bueno, porque el panorama es muy amplio y estas son, bueno, insistimos, solo algunas porque el tiempo apremia, pero sí me parece importante que pues con esto queda el tema completo. Conocimos los motivos, conocimos cómo iniciar ese proceso de emprender, porque yo les decía quien no nos tuvo la oportunidad de escuchar al inicio del programa de que hay personas que, digo, pues aquí tuvimos la oportunidad de conocer una en nuestros miércoles de historias de mujeres de éxito, que ya cerca de los 70 años pudo apenas emprender. Digo apenas, pero nunca es tarde y siempre hay una oportunidad y no hay que esperarnos, pues siempre hay que hacer algo por nosotros mismos. También veíamos, platicábamos de otra persona, otra mujer que de la noche a la mañana tuvo que dejar de elaborar en la empresa donde trabajaba y bueno, pues fue fuerte porque dice para mí la empresa era mi familia y me doy cuenta que yo para la empresa era solo un número que, bueno, pues ya me borró cuando tuvo la oportunidad. Así es que no hay que esperarnos y bueno, y si este es tu caso que estás en esta etapa de la tercera edad, bueno, este programa fue dedicado para ti esperando poner una semillita con ustedes para que tengan esa vitalidad, tengan esas ganas de emprender y esa actitud sobre todo, tener una actitud emprendedora. Silvia, me están preguntando dónde pueden encontrar a Proyecto Realiza, qué se dedican y que si puedes proporcionar tus datos, por favor. Con mucho gusto. Bueno, quiero decirles también al auditorio que si quieren encontrar más ideas de negocio para emprender, pues lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook que es Proyecto Realiza GDL. Ahí estamos y ahí van a encontrar otras ideas que van a ser importantes, si nosotros pues nos dedicamos a la capacitación de emprendedores y nos dedicamos a la consultoría de empresas y nos pueden encontrar en el 16-57-0824 o pues también nos ponemos a sus órdenes en nuestro Facebook, Proyecto Realiza GDL. Que también ahí van a encontrar información, próximos talleres, todo lo que ofrecen en Proyecto Realiza GDL en Facebook. Así es. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias por tu visita el día de hoy y te esperamos pronto. Muchas gracias, Claudia. Saludos a todos. Muchas gracias, Silvia. Buen día. Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza. Muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Esperemos haber dejado algo importante el día de hoy con este tema que pues nos da mucha satisfacción el poder también servir a estas personas de la tercera edad y el programa es para todos. Así es que y pues siempre hay una oportunidad, no más hay que buscarla o estar pendiente a todas estas oportunidades. Muchas gracias a Arturo, a Jessy y a César. Yo soy Claudia Arias. Regreso mañana en punto de la una de la tarde. Tengo más información. Tengo martes de desarrollo humano y martes de oportunidades también aquí en este espacio de Emprende Mujer. Muchas gracias. A continuación viene Gloria Frías con la revista Magazine y quédate en compañía de la programación de Radio Mujer y puedes buscar también nuestros programas, alguna información que no hayas podido tomar nota en nuestro canal en YouTube. Búscanos como Radio Mujer GDL ahí vas a encontrar a detalle más programas también de Radio Mujer entre ellos, bueno, por supuesto que este de Emprende Mujer. Así es que muchas gracias, buenas tardes y muy buen día.